Joder, joder, joder. ¿Y ahora qué le pasa al tío ese? ¡Me cago en la leche! Venga, mándale a la calle y a ver si le dan la RG y esa al miserable. ¡Hostia, Aritz! ¡Eh, qué pasa! ¿Qué andamos? Aquí leyendo. Mira, ya están estos, ya están estos. Ahora, ahora van a tomar cafetitos. Menos independencia y más trabajo, que es lo que hace falta. ¿Y para qué te crees que es esto de los cafés, pues? Para explicarnos a Euskal Videa que no es la independencia por la independencia. Que es más que eso. Que es para que todos veamos mejor, joder. Para trabajar, para todo. ¡Me cago en la leche! A ti te tienen comido el tarro. Ahora nos quieren robar con cafeína, que va a ser lo siguiente. ¡Ah, dios! ¡Joder, qué malo está este café! ¿Sabes lo que te digo? ¿Por qué no vienes a los cafés y opinas ahí tanto que te gusta opinar? Y bastante mejor café que este de la máquina, por cierto. Y el siete, al beck. ¡Oh, al beck, güey! ¡Al beck! ¡Me cago en la leche al beck! ¡Esta va a dar beck! ¡Me cago!